Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Las características de Levi's es su versatilidad y atemporalidad, y es que los clásicos nunca pasan de moda. Son prendas básicas y adecuadas para ir a trabajar, a cenar o de fiesta, y combinan con todo tipo de looks. A continuación te mostramos los estilos de Levi's, que a lo largo de los años no han pasado de moda y siguen siendo los favoritos de muchos. Los vaqueros ceñidos Para los hombres a quienes les gusta llevar los vaqueros muy ceñidos, los 519 Extreme Skinny son los clásicos vaqueros ceñidos, pero aún más ajustados con cierre de cremallera. Llevan un toque de elástico para que resulten cómodos, y un corte que queda por debajo de la cintura. Es una pieza fundamental en todo clóset. Además es atemporal, por lo que es el mejor amigo en cualquier estación del año. Son perfectos para salir con los amigos o para ir de fiesta. Tenemos enseguida los clásicos. Es un diseño clásico de 5 bolsillos y parche de cuero entre la parte posterior de la cintura. El Vaquero 501 Original ofrece un poco más de espacio en el muslo para mayor comodidad, y es de corte ligeramente entallado para un estilo moderno e informal. Con corte cercano al cuerpo, son una gran alternativa a los vaqueros ceñidos. Llevarás el mismo aspecto estilizado con mayor comodidad. La pierna estrecha te ofrece combinaciones de estilo infinitas. El Deportivo de Sarga Está elaborado con 100% algodón. El AC Cargo Sarga Pant está equipado con un conjunto de bolsillos de carga multiuso y ligeras arrugas en las rodillas con cierre de botones. Son de cintura baja, con ajuste estándar en el muslo y pierna recta. Su ajuste recto clásico es ideal para constituciones medias y atléticas. Estos pantalones son versátiles y cómodos. Es una pieza para un estilo clásico y es una combinación perfecta entre estilo y funcionalidad. Tenemos el estilo versátil. Con pierna pitillo clásica para el día a día, el Vaquero 502 Regular Taper Fit ofrece un poco más de espacio en el muslo para mayor comodidad, y es de corte ligeramente entallado para un estilo moderno e informal. Este pantalón en un lienzo en blanco para la expresión propia se ha convertido en un ícono cultural. Tiene un sentido tan versátil con ajuste entallado que se puede llevar con el bajo vuelto o con su largo original. Es una prenda que puede combinarse a las mil maravillas con otros looks más casuales. El Pantalón Commuter Ajustado Ofrece un tejido elástico de cuatro direcciones, diseñado para una máxima movilidad y comodidad, y tejido con cordura para una durabilidad y resistencia a la abrasión inigualables. Además, cuenta con un recubrimiento especial que repele el agua y la suciedad sobre la marcha. Los pantalones ajustados con Muster 511 están diseñados para el movimiento y optimizados para el ciclista urbano. Es moderno, con espacio para moverse, ese ajuste es un clásico desde ahora y uno de los más populares. El Pantalón Tipo Chino Los Athel Leisure Chino Pant son un clásico desde este momento. Se ciñen a la cintura, pero se ensanchan a las caderas y muslos, ajustándose nuevamente en el tobillo. Así se evita acaloramiento durante los días cálidos. Un pantalón moderno, con espacio para moverse, que aporta un estilo más relajado por su corte recto y menos ajustado al cuerpo. Es una pieza básica que debe estar en el armario de todo hombre, ya que se puede vestir así todo el año. Querido estilócrata, dinos qué opinas de estos modelos. ¿Alguna vez tuviste un modelo así? Déjanos tu comentario y por favor, no dejes de suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Lomo de Cordero al Tartufo Primero, vamos a poner nuestro trozo de lomo en la parrilla agregando un poco de aceite y sal. Dejamos cocer y hacemos lo mismo del otro lado. En un sartén, vamos a poner mantequilla hasta que derrita. Agregamos una cucharada de salsa de trufa negra y mezclamos hasta incorporar. Después agregamos un poco de caldo de pollo. Tenemos aparte una bola de puré de papa que vamos a freír en aceite. Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y bañado con la salsa de trufa. Podemos acompañar con una hoja de albahaca y cebollín picado. Para emplatar, cortamos el lomo en trozos acompañado de la bola de puré de papa y cebollín picado. Más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. Contáctenos al correo.